Hoy quiero hablaros de los protocolos esenciales en el Internet de las Cosas. Hoy veremos qué es un protocolo, cuáles son los objetivos de un protocolo IoT, cómo es el protocolo perfecto, explicaremos un enlace RF y para acabar pasaremos por las principales familias de protocolos. Bueno, lo primero de todo, vamos a aclarar qué es un protocolo. En ingeniería llamamos protocolo al idioma con el que se comunican las diferentes entidades de un sistema. Llevándolo al plano humano, un protocolo es el idioma en el que nos comunicamos, español, japonés, árabe, etc. Un idioma es un conjunto de reglas que permiten el flujo de información. Por ejemplo, en inglés establece que pan se dice brev o que la tercera persona del singular siempre acaba en ese. Podemos entendernos gracias a estas reglas comunes. Los protocolos están muy ligados a la interoperabilidad. Es muy práctico que hables un idioma mayoritario, como inglés o español, porque puedes comunicarte con millones de personas. Se evita el efecto Torre de Babel. Puedes comunicarte incluso con personas que nunca has conocido de otro país y que están a mil kilómetros de distancia. Sin embargo, si hablas idiomas de nicho, solo podrás comunicarte con tus iguales. Un caso célebre fue el uso del navajo durante la Segunda Guerra Mundial, porque solo una pequeña comunidad entendía este idioma tan local. Además, según el tema del que queremos hablar, hay idiomas más adecuados que otros. Es práctico hablar de tecnología en inglés, pero a nadie se le ocurriría escribir sobre Bitcoin en el idioma latín. Con los protocolos sucede parecido. En los últimos 30 o 50 años, los ingenieros han creado idiomas especiales para los dispositivos electrónicos y las entidades informáticas. Estos idiomas son los protocolos de comunicación, un conjunto de reglas para el hardware y el software. Piensa que enviar datos es una de las tres funciones básicas de cualquier dispositivo IoT. El aparato mide sus sensores y tiene que enviar esta información a internet. En esta charla nos vamos a centrar en los protocolos de comunicación inalámbricos en el ámbito del IoT. Ahí veis algunos ejemplos como el Horawan, Narrowband, Wi-Fi o Synchron. No vamos a hablar hoy de protocolos de otro tipo como los de comunicación cableada, por ejemplo, internet o USB. Los protocolos informáticos o telemáticos, que pueden ser de enlace, de red, de transporte, etc. Algunos ejemplos son MQPT, LightWave M2M, HTTPS, Ciclopan, GoApp, etc. Los de ciberseguridad, como AES, TLS, SSL. Ni tampoco trataremos hoy los protocolos electrónicos de chip a chip, como I2C o Modbus. Pero bueno, todo está en realidad relacionado. Cualquier protocolo de comunicación inalámbrica usa protocolos de otros tipos, de manera interna. Por ejemplo, controlamos un radio Wi-Fi con I2C, LoRaWAN usa AES para cifrar mensajes, o Narrowband IoT encapsula sus envíos en paquetes LightWave M2M o HTTPS. Los humanos hemos avanzado mucho desde que inventamos protocolos a distancia, como las señales de humo, las señales de barco o el telégrafo. Así que vamos a ver. Vemos en pantalla el diagrama de una red IoT. Tenemos abajo los dispositivos IoT instalados en su ubicación. Por ejemplo, una calle de una Smart City, una fábrica, un milledo, una depuradora de agua. Y arriba tenemos nuestra plataforma software en la nube, que es el lugar donde almacenamos y explotamos todos los datos. El objetivo principal de un protocolo IoT es, por lo tanto, hacer llegar la información medida por los sensores a nuestra nube. Este proceso se llama AppLink, porque es la subida de datos desde el mundo terrenal o físico, que está abajo, al mundo digital, a la nube, que se considera arriba. Como objetivos secundarios, queremos que el protocolo posibilite las comunicaciones de bajada, también conocidas como Townlink. Por un lado, querremos cambiar el comportamiento de los dispositivos IoT desde nuestra plataforma software, lo cual se llama gestión remota. Un ejemplo sería cambiar el tiempo de sleep de 5 minutos a 3 o hacer OTA, que significa enviar al dispositivo un nuevo firmware, que es el software embebido que gobierna sus acciones. Y por otro lado, podemos desear actuar sobre máquinas, por ejemplo, activar un sistema de riego en un invernadero. Para ello, es necesario que el nodo IoT sea capaz de recibir comandos de activación, comandos que decide y envía nuestro clavo. En resumen, un protocolo IoT conecta el mundo físico de los sensores con el mundo digital de la plataforma software en la nube, enviando datos arriba y abajo. ¿Qué características ha de tener un buen protocolo de comunicaciones inalámbricas para IoT? Pues mirad. Lo primero, queremos que el protocolo sea estándar para ser interoperable. Esto lleva a alta fiabilidad porque son sistemas universales muy probados. Hay fácil integración, alta escalabilidad, competitividad de precios y no dependencia de proveedores concretos porque existen multitud de empresas que ofrecen lo mismo. Dos, de bajo consumo, light. Recordemos que un sistema IoT funciona con batería, por lo que es crucial que el uso de energía sea muy reducido para lograr una vida útil lo más larga posible. Tercero, largo rango. Dado que un nodo IoT suele estar desplegado en una ubicación remota, es necesario que las señales puedan alcanzar varios kilómetros de distancia. Como veremos luego, se logra una gran distancia usando una frecuencia adecuada, una potencia de transmisión alta y una sensibilidad de recepción muy pequeña. Siguiente, suficiente bandwidth o fluid. Es decir, que sea capaz de enviar una cantidad de información decente. Por norma general, los nodos IoT generan muy pocos datos, pero si en un nodo hay muchos sensores o queremos medir muchas veces cada hora, vamos a necesitar decenas o incluso cientos de megabytes cada mes. Además, los protocolos de ciberseguridad presentes en HTTPS añaden overhead en cada paquete, de manera que no es raro que cada paquete pese varios kilómetros. Quinto, bidireccional. Como decíamos antes, es deseable que además de enviar información API, el sistema sea capaz de transmitir información hacia los nodos IoT. Seis, latencia aceptable. La latencia es el tiempo que transcurre entre la medida del dato en el sensor hasta la llegada del dato a la plataforma sólida. Dependiendo del use case, vamos a necesitar una latencia más o menos pequeña. En algunos casos podremos aceptar una latencia de varios minutos, pero otras aplicaciones necesitan el dato en menos de un segundo. Otro, siempre disponible. No queremos esperar hasta transmitir el dato. Esto ocurre si el canal está demasiado ocupado o en comunicaciones satelitales, que hay que esperar a que el satélite pase por encima. Cuidado, capacidad para que coexistan miles de dispositivos en la misma área. A nivel de radiofrecuencia y telemático, no es trivial que cientos o miles de nodos envíen casi a la vez, así que debemos exigir una alta capacidad de red. Pasamos ahora a aspectos menos técnicos y más estrategias. 9. Control. Muchas veces queremos tener bajo control todo el sistema, sin adaptarnos a una empresa proveedora. Así poseemos el sistema sin compartir con otros usuarios ni sacar datos de nuestro sistema. 10. Capaz de enviar directamente a internet, con el mínimo de intermediarios. Claro, el destino final de los datos es nuestra plataforma software, que es un servidor en internet, por lo que queremos que el viaje del dato sea lo más sencillo posible. Los entes intermedios normalmente añaden complejidad y coste, así que interesa minimizarlos. 11. Existencia de una infraestructura de telecomunicaciones. Me refiero a una red pública de receptores, también conocidos como gateways, concentradores o base stations. Para mantener nuestro proyecto simple, esta infraestructura ha de estar ya instalada, de manera que nuestra empresa no tenga que buscar los equipos, comprarlos, configurarlos, instalarlos y mantenerlos. Al contrario, en muchos escenarios querremos contratar el servicio de conectividad a una empresa. Les pagamos una tarifa mensual y así nosotros nos podemos centrar en dar valor a nuestro cliente. 12. Presencia de esta infraestructura en gran parte del territorio. En efecto, es importante que la red esté disponible en el lugar de nuestro proyecto. Si queremos instalar nodos para agricultura, no sirve una red que solo opera en ciudades. 13. De bajo coste, tanto en CAPEX como en OPEX. El CAPEX es el coste que pagas por adelantado, o sea, las compras. En un nodo IOT, el CAPEX viene determinado por el chip radio y la antena. Es crítico en IOT lograr nodos de bajo coste. Y no es lo mismo un radio low power wide area de 8 euros que un radio satélite que se acerca a 100. Si además decidimos instalar nuestra propia red privada de receptores, este CAPEX se incrementará. Por ejemplo, un buen receptor low power wide area cuesta entre 500 y 1000 euros. Y una estación base celular cuesta muchos miles de euros. El OPEX, por su parte, es el coste recurrente que pagas mes a mes, las suscripciones. Depende de qué servicios hayamos contratado o qué equipamiento tengamos que mantener funcionando. Por ejemplo, la tarifa típica de Narrowband IOT está en 1 o 2 euros al mes. Pero si tenemos receptores instalados en azoteas, deberemos pagar el alquiler de estos sites, la electricidad, la salida de internet por SIM, celular o por fibra, las horas del personal de mantenimiento, etc. 14. Global, capaz de operar en cualquier país, cumpliendo con su legislación local. Cada país tiene unas regulaciones en materia de telecomunicaciones. Si nuestra empresa aspira a vender proyectos a diferentes países, lo ideal es que el radio esté autorizado para nuestros principales mercados, como Europa, Estados Unidos, etc. El mejor exponente de protocolo global es Wi-Fi, que opera en una banda afectada internacionalmente. Sin embargo, hay mucha fragmentación en las tecnologías wireless del IOT, porque muchas veces las bandas autorizadas en Europa están restringidas en Estados Unidos y viceversa. Lo ideal, por tanto, es una tecnología que proporciona las radios multiband y ciberseguro. Por último, necesitamos que todos los procesos sean seguros, a prueba de intrusos, envío cifrado de información, accesos, firmas, intercambio de claves, etc. Como podéis imaginar, no hay un protocolo que satisfaga todos estos criterios a la vez. No existe el protocolo perfecto, por eso el puesto del unicornio. Incluso hay algunos conceptos que son excluyentes. Al final, hay varias tecnologías y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. En un rato vamos a ver cada una.